No imaginé darme cuenta De cuán lejos yo puedo estar De no tenerte en mi conciencia Sé que estoy perdido si tú no estás Perdí la luz de tu mirada La que no juzgaba al mirar Hoy por dentro llora mi alma Solo tú puedes mi pena quitar Jesús, Jesús es la cura pa'l dolor Su gran amor medicina con sabor Todo lo que quiero Lo que más adhelo está en ti Perdí la luz de tu mirada La que no juzgaba al mirar Hoy por dentro llora mi alma Solo tú puedes mi pena quitar Jesús, Jesús es la cura pa'l dolor Su gran amor medicina con sabor Todo lo que quiero Lo que más anhelo está en ti Jesús, Jesús es la cura pa'l dolor Su gran amor medicina con sabor Todo lo que quiero Lo que más anhelo está en ti Jesús, Jesús es la cura pa'l dolor Su gran amor medicina con sabor Todo lo que más anhelo está en ti Jesús, Jesús es la cura pa'l dolor Su gran amor medicina con sabor Todo lo que quiero Lo que más anhelo está en ti Si tú, Jesús es la cura pa'l dolor Lo que más anhelo está en ti Sí, 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 sí Ayúdame la luz ¡Diacomo! Tod lo que más anhelo está en ti Gracias.